hola 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 a todos cómo están bienvenidos a ver quién me dice si se me ve y se me escucha cómo están a ver si alguien me dice si se me ve y se me escucha hola bueno ya veo corazoncitos bienvenidos a una nueva clase de hebreo moderno para principiantes cómo están vamos a dar un gracias arturo por contestar vamos a dar unos minutitos para que se vayan uniendo todos voy a preguntar hay alguien que ésta sea la primera vez que se une a una clase conmigo en vivo que diga yo en el chat sea alguien que esta es su primera clase que diga yo hola daniela hola maría a ver si hay alguien nuevo hola maría no hay nadie nuevo son todos algunos serios que vuelven vienen a todas las clases muy bien arturo es nuevo bienvenido frank también maría también bienvenidos todos han visto las clases anteriores en youtube díganme sí o no porque es importante porque es tanto están todas las clases desde la número uno para que puedan ir aprendiendo de a poquito entonces me cuentan si han visto las las clases anteriores díganme sí o no quién ha visto que diga sí arturo no 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 hay que ver las clases anteriores eso es muy importante entonces hoy tenemos un tema súper divertido el tema es hebreo para turistas qué les parece hay alguien aquí que esté planeando viajar a israel en algún momento a ver si alguno me dice yo estoy planeando ir a israel alguien planea que nos cuente así sabemos porque hoy les voy a enseñar cosas para que se arreglen si son turistas en israel muy bien maría maría dice que ella planea muy bien entonces esto te va a ayudar vas a tener que guardarte guardarte esta clase después yo la subo grabada youtube la vas a tener que guardar para acordarte de todo porque esto te va a ayudar entonces muy bien tener familia en israel fantástico entonces vamos a empezar y vamos a dar un minutito más me parece para que se vayan uniendo bien todos traen todos cuadernos tienen que tener un papel y un lápiz para anotar muy importante si tienen algo para anotar yo sé que muchos de ustedes tienen un cuaderno para estas clases eso es lo que más me gusta cuando tienen un cuaderno para mis clases así van a poder aprender y repasar hay que repasar me preguntan si me queda a vivir en argentina no sé por ahora estoy disfrutando muy bien veo que tienen cuaderno fantástico entonces vamos a empezar vamos a ir en el orden de una persona que llega a israel llega en avión en general es la única forma también se puede llegar en barco pero digamos que bajamos del avión que es lo primero que una persona puede llegar a querer preguntar cuando recién baja del avión a ver estamos en el aeropuerto acabamos de pasar el tema de los pasaportes podemos necesitar ni bien bajamos del avión a ver a quién se le ocurre nadie se le ocurre nada maría dice taxi muy bien pero a veces hay algo antes del taxi bueno vamos a empezar por una palabra importante que nos va a ayudar mucho en en un viaje la palabra es donde la palabra donde es muy importante porque muchas cosas cuando somos turistas van claro maría dice baño claro eso lo primero digamos que estamos en el avión esperando para bajar estuvimos en la cola para el pasaporte y ahora queremos baño es una cosa bastante bastante básica entonces vamos a aprender la palabra donde que es muy importante y cómo se dice donde se dice eifo e i f o eifo entonces vamos a yo les pido que en el cuaderno ustedes pongan un título que diga donde y luego escriban eifo entonces debajo de ahí vamos a ir poniendo palabras que podemos necesitar buscar entonces vamos a saber que yo donde y todo lo demás porque voy a recordarles que en hebreo no existe el uso del verbo ser en presente por ejemplo si yo quiero preguntar dónde está el baño no se va a decir está se va a decir dónde baño lo mismo si yo quiero preguntar dónde hay taxi puedo también decir dónde taxi me van a entender o sea yo hoy no voy a entrar en los pormenores porque es muy complicado es para niveles avanzados les voy a enseñar un poquito quizás a lo indio pero lo importante es que los entiendan entonces vamos a escribir eifo es lo primero título debajo que eso quiere decir dónde vamos a ir escribiendo lo que podemos llegar a necesitar entonces el número uno baño entonces vamos a escribir baño y al lado vamos a escribir ser útil ser útil s h e r y m entonces cómo voy a preguntar dónde está el baño a ver escríbanmelo ustedes en el chat ustedes me van a escribir cómo se pregunta dónde está el baño a ver a ver quién lo responde primero los que ven esto grabado en youtube también que me lo pongan abajo en los comentarios a ver cómo se pregunta dónde está el baño nadie responde bueno maría naranjo medina claro es que no me entendieron bien muy bien adela lo dijo bien eifo serutim eifo serutim cómo se escribe baño s h e e r u t de tomás y m de mamá serutim muy bien mariel muy bien soria eifo serutim muy bien si ustedes bajan el avión del avión ven a una persona y dicen eifo serutim los va a entender ya está con eso encuentran el baño eso es lo primero no es con m al final no n de naranja m de mamá serutim ok está claro entonces eifo serutim ya ahora si queremos decirlo mejor si vamos a decir dónde está el baño o los baños no importa y cómo se cuál es el adjetivo que es el ella el la los y las es el mismo es ha h a entonces cómo vamos a decir eifo ha serutim así se dice correctamente ahí lo dicen perfecto ahí no hablan como indio entonces van a decir eifo ha serutim a ver quién me lo escribe cómo se pregunta dónde está el baño otra vez después de lo que les acabo de explicar me lo escriben en el chat por favor cómo se pregunta correctamente los espero a ver a ver a ver quién se anima a contestar dónde está el baño ahora lo vamos a decir correctamente a ver quién se anima a contestar todavía nadie contesta muy bien carrusel eifo ha serutim muy bien naranjo eifo ha serutim muy bien eifo eifo no eifi eifo ha serutim muy bien entonces ahora qué otra cosa podemos necesitar fuimos al baño y ahora queremos seguir el camino podemos buscar algo que es taxis no cierto eso es una de las cosas que vamos a necesitar entonces la pregunta correctas que se haría es donde hay taxis entonces cómo se dice taxis se dice moniot moniot m o n i o t moniot eifo moniot eso es donde hay taxis eifo moniot ok entonces cómo van a preguntar dónde hay taxis a ver me lo escriben ustedes ahora si quieren decir un taxi se dice moniot m o n i t muy bien naranjo medina dice eifo moniot muy muy bien también efo ha moniot muy bien adela muy bien lo entendiste muy bien efo ha moniot es donde están los taxis eso está perfecto o si yo tengo un taxi solo digo dónde está el taxi también efo ha moni que es una moniot es muchos ok entonces aprendimos sobre taxi pero qué pasa si yo quiero tomarme un tren o un colectivo un autobús entonces buscamos que buscamos la estación como se dice estación se dice ta ha na t a j a n a ta ja na t a j a n a ta ja na hola victoria entonces digamos que yo les cuento en tel aviv en el aeropuerto dentro del aeropuerto hay una estación de tren que realmente es muy bueno porque Que directamente caminando uno se sube al tren y va directo a muchos lados. Y eso es, ¿cómo se dice tren? Se dice Ra-que-vet. Ra-que-vet. R-A-K-E-B. B de Víctor, ¿sí? E y T de Tomás al final. Ra-que-vet. Muy bien, Aranjo. Efo, Atajaná. Fantástico. Ahora, si yo quiero la estación de tren, digo Eifo, Atajaná, Ra-que-vet. O sea, todo junto, ¿sí? Entonces, vamos a escribir Tajaná, estación, Ra-que-vet, tren. Muy importante. Estación, Tajaná, Ra-que-vet, tren. Entonces, ¿cómo pregunto dónde está la estación de tren? A ver, ¿quién se anima a contestar? ¿Dónde está la Tajaná? La estación de tren. A ver, hola, hola, el tigre, el tigre Quintana. Muy bien, muy bien. Claro, Adela, dijiste Tajamar. Tajamar no. Tajaná, T-A-J-A-N-A. Tajamar está en Altagracia, Córdoba. No es Tajaná. Entonces, otra vez. A ver, ¿quién pregunta? Muy bien, Carrusel. Muy bien. Ra-que-vet termina con T al final. Ra-que-vet. Ra-que-vet. E-fo-a-ta-haná-ra-que-vet. O sea, hola, Fabián, ¿cómo estás? Entonces. Hola, Cristina. Muy bien. Entonces, ahora les voy a enseñar una cosita que no quiero que se compliquen, pero a veces, cuando nosotros decimos un concepto compuesto como estación de tren, se le agrega en el medio una T. ¿Cómo sería? Tajaná-t-ra-que-vet. Esa T final equivale a de tren. Tajaná-t-ra-que-vet. También Tajaná-t-monit. Tajaná-t-moniot. ¿Ok? No quiero que se compliquen, pero anoten eso también, porque si yo lo quiero decir correctamente, voy a decir E-fo-a-ta-haná-t-ra-que-vet. O sea, Tajaná-t-e, de Tomás, que quiere decir de, y ra-que-vet. Tajaná-t-ra-que-vet. O sea, la palabra Tajaná se le va a agregar una T al final. ¿Ok? Entonces, a ver quién me pregunta dónde está la estación de tren de forma correcta. A ver quién se anima. A preguntar dónde está la estación de trenes de forma E-fo-a-ta-j-aná-t-ra-que-vet-na-ranjo. Oh, fantástico, muy bien, muy bien. ¿Quién más se atreve a preguntar dónde está la estación de trenes? A ver, a ver. A ver quién se anima. Nadie se anima. ¿Se confundieron? Los que ven esto grabado también, ¿eh? Que lo escriban abajo en YouTube. Adela, E-fo-a-ta-j-aná-t-ra-que-vet. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora les voy a pedir que me digan dónde está la estación de taxis. A ver quién se anima a decir dónde está la estación de taxis. A ver quién se anima. ¿Se acuerdan de la palabra taxis? A ver quién se anima a preguntar dónde está la estación de taxis. El que anotó y tiene un cuaderno, lo tiene que poder hacer. El que no tiene cuaderno, no. Es fatahana-cherutim, quiere decir dónde está la estación de los baños. No es. No, no, no. Alguien escribió sin explicar dentro del cuaderno qué es cada palabra. De nuevo, ¿dónde está la estación de taxis? ¿Quién se anima? Gerutim es baño, no es taxis. A ver quién anotó bien. Adela, pero yo quiero que lo digas completo con estación. ¿Dónde está la estación de taxis? ¿Les falta algo? Todavía no me lo escriben bien. Naranjo. Efa tajanat moniot. Muy bien, pero la T sola. ¿Sí? Sin E. Tajanat moniot. Sí, tarda en llegar la respuesta. Sin duda. A ver, ¿quién más me escribe dónde está la estación de taxis? Adela dice, casi, casi, dice, Efo a tajanat moniot. Es O, moniot, no U, no moniot. Moniot. A ver, ¿quién me lo escribe perfecto? Espero a alguien que lo escriba perfecto. ¿Dónde está la estación de taxis? A ver, ¿quién se anima a escribírmelo bien, bien, bien? A ver, a ver. A ver, ¿quién me lo escribe completo? ¿Dónde está la estación de taxis? Con todo escrito, completo y bien. A ver. Los de YouTube también, que lo escriban abajo. Nadie, nadie me lo escribe. Nadie se anima. Tienen que tener un cuaderno. Si no, no lo van a poder hacer. Tienen que tener un cuaderno y anotar todo lo que explico. Saludos hasta Chile. Nadie me escribe dónde está la estación de taxis. No, no, no. Así no vamos a llegar a Israel, ¿eh? Bueno. Martínez María dice. Efo a tajanante moniot. No, 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 te equivocaste. Es tajanat. T-A-J-A-N-T. Golondrina Dorit. Me lo escribe en hebreo. Ah, no, eso es. Acá tiene que haber gente que no sabe hebreo. A ver. ¿Quién me escribe dónde está la estación de taxis? Espero todavía que alguien lo escriba bien. Y ahí seguimos adelante. A ver quién me lo escribe bien. Nadie se anima. ¿Quién me lo escribe bien? Bueno, parece que no han anotado los cuadernos. Si hubieran anotado, lo podían hacer bien. A ver quién me escribe dónde está la estación de taxis. La frase entera, por favor. Rosy. Rosy, la frase entera. Los espero, los espero para que podamos seguir adelante. Nadie me escribe dónde está la estación de taxis. Si no podemos salir del aeropuerto, señores. Si no salimos del aeropuerto, muy bien, Naranjo. Al fin, al fin. Alguien me lo escribe bien. Gracias, Naranjo. Eifo atajanat moniot. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pensar en que estamos volviendo. Ya vamos a volver a nuestro país. Y buscamos, ¿qué cosa? Buscamos el aeropuerto. ¿Cómo se dice aeropuerto? Se dice S-D-T-U-F-A. Escuchen bien. S de Silvia. D de Domingo. E de Elefante. S-D. Y luego T-U-F-A con T. T de Tomás. E. U. F de Fabián. A. S-D-T-U-F-A. Entonces, ¿quién va a preguntar dónde está el aeropuerto? A ver, ¿quién se anima a escribir dónde está el aeropuerto? A ver, a ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién es el primero o la primera en preguntar dónde está el aeropuerto? Eh, Ingrid es S-D, no S-T. S-D. S-D de Domingo. Es S-D. parece que todavía no me lo entienden bien naranjo te confundiste porque estás mezclando todo tienes que preguntar dónde está el aeropuerto no estación aquí no hay que usar la palabra estación de nuevo aeropuerto se dice s de que es s de silvia de de domingo e de elefante y luego te ufa te ufa ufa te ufa de te ufa mariel te olvidas lo escribiste más o menos bien te falta escribir te ufa no tufa a ver quién me lo escribe bien toda la frase toda la frase dónde está el aeropuerto a ver quién me lo escribe bien ingrid te ufa no tufa se ufa muy bien el tigre es de te ufa pero ahora escribime toda la frase por favor dónde está el aeropuerto a ver quién me lo escribe bien dónde está el aeropuerto no 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 martínez maría leonor no estás metiendo la palabra estación que no tiene que ir ahí ferreira nat muy bien al fin alguien lo escribe bien solamente eifo no efo eifo entonces vamos a seguir adelante ahora vamos a hacer otra pregunta estoy dentro del aeropuerto y quiero salir a buscar mi taxi pero no sé dónde está la salida como se dice salida se dice y si vamos a escribir y griega te de tomás y de italia a con acento en la y es y eso es salida dónde está la salida como pregunto dónde está la salida a ver quién hace la pregunta bien dónde está la salida estamos todavía con las maletas queremos buscar nuestro taxi afuera pero no sabemos dónde está no naranjo y es si a yo dije y griega e t s y a quizás yo me equivoqué disculpen y es si a y griega e t de tomás s de silvia y de italia a y es si a entonces de nuevo dónde está la salida a ver quién se anima a escribirlo bien muy bien muy bien ingrid efo y etc ya perfecto muy bien entonces llegamos bajamos de la del avión preguntamos dónde está el baño fuimos al baño preguntamos dónde está la estación de los taxis y ahora preguntamos dónde está la salida efo y etc ya perfecto ya podemos aterrizar en israel y arreglarnos los felicito anoten todo bien 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 perfecto ahora vamos a seguir con algo importante cuando ya llegamos al hotel por ejemplo o llegamos a un café o un restaurante después de que bajamos del taxi y ahora lo que vamos a necesitar es utilizar la expresión de yo quiero no es cierto porque hay cosas que vamos a necesitar es decir se puede usar como para yo quiero yo necesito más o menos lo mismo si entonces como se dice yo quiero se dice a ni a ni es yo eso es para masculino y femenino a ni y quiero se va a decir si yo soy mujer de una forma y si soy hombre de otra porque en hebreo también los verbos van en masculino y femenino y también en plural o singular entonces si yo soy mujer voy a decir a ni rosa r o t s a rosa o zeta no importa a ni rosa la a es femenino y si soy hombre voy a decir a ni rosa en vez de a va a terminar con e r o t de tomás ese de silvia e rosa entonces como se dice yo quiero que cada uno me lo conteste el que es hombre como hombre el que es mujer como mujer así que espero leer lo que ustedes responden como se dice yo quiero muy bien naranjo a ni rosa muy bien carrusel a ni rosa muy bien quien más adela a ni rosa ingrid a ni rosa muy bien Muy bien, Josefina se te confundió el texto me parece, Lucía Aní Rotsá, es fácil, Aní Rotsá, Roberto tenés que poner Aní, yo quiero, no se puede decir quiero en el aire, no hay en hebreo decir quiero sin decir yo, no se usa. Entonces hay que decir Aní Rotsá, Aní Rotsé, no se dice Rotsé en el aire, eso no se lo olviden por favor, si no, no les van a entender. Entonces, ahora vamos a pensar qué cosas podemos querer, empecemos por lo más simple que es agua, ¿no es cierto? Que estamos en el hotel, llegamos al hotel y queremos agua, después de viajar tanto tiempo en el taxi desde el aeropuerto, ¿cómo se dice agua? Se dice Maim, M-A-I-M, M-A-I-M, Maim, entonces ahora quiero que me pongan quiero agua, a ver, díganme quiero agua, a ver quién se anima a decir quiero agua. Muy bien, Aní Rotsá, pero Naranjo es Rotsé porque tú eres hombre, Rotsé Maim. Manuel, Javier, Aní Rotsé Maim, muy bien. Ingrid, no, te falta el verbo. Rosy, muy bien, Aní Rotsá Maim, con M de mamá al final, no con N de naranja, M de mamá. Carrusel, Aní Rotsá Maim, muy bien. Adela, Aní Rotsá Maim, muy bien. Naranjo, yo sé que no eres mujer, por eso tenés que escribir como hombre. Ah, eres mujer, disculpa. Perfecto, entonces, me confundí yo. Cristina, Maim es con M al final, M de mamá, no N de naranja. Otra vez, yo quiero agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, llega el momento de comer, ¿no es cierto? O sea, también queremos comer. ¿Cómo se dice comida? Comida, comida, se dice ojel, O-J-E-L, 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 O-J-E-L. Por ejemplo, bajan a la recepción del hotel y dicen, Aní Rotsé Ojel. O sea, si ustedes son turistas, les van a entender que no saben hebreo, pero ustedes saben decir lo que quieren. Entonces, les van a decir, ah, vaya ahí al restaurante. Aní Rotsé Ojel, a ver, cada uno que me escriba que quiere comida. A ver, ¿quién me escribe? Yo quiero comida. Muy bien, Ingrid. Aní Rotsá Ojel. Muy bien, Rosy. Aní Rotsá Ojel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Carrusel, Aní Rotsá Ojel. Muy bien. Roberto, Aní Rotsé Ojel. Ojel, con L al final. Golondrina dice, Aní Rotsé Ojel. Muy bien. Muy bien todos. Esto lo entendieron bien. Muy bien. Entonces, ahora, puesto que somos turistas y puede ser que estemos en un restaurante o comprando, ¿qué más tenemos que aprender a preguntar? ¿Cuánto cuesta? ¿No es cierto? Hay que aprender cuánto cuesta. ¿Cómo se dice cuánto en hebreo? Se dice cama, como cama, cama. C-A-M-A es cuánto. ¿Y cómo se dice cuesta? Se dice olé. O-L-E. Olé. Cama olé. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a comprar algo, por ejemplo, aquí tengo una taza de té, puedo agarrarlo y decir cama olé y me lo van a entender. Voy a ir a cualquier tienda, cualquier negocio, voy a, tengo en la mano aquí un lapicero, le voy a decir cama olé y me lo van a entender. Eso, así de simple, me lo van a entender. Muy bien. A ver, quiero que me pregunten ustedes cuánto cuesta algo. Escríbanmelo ustedes. Sí, sí, naranjo. Casi como café olé. Exactamente. Entonces, escríbanme, por favor, cuánto cuesta. Muy bien, pardo blanco. ¿Quién más me escribe cuánto cuesta? Muy bien, carrusel. Cama olé, monit. Muy bien, muy bien. Dice, ¿cuánto cuesta un taxi? Fantástico, porque cuando estamos en el aeropuerto y queremos llegar, por ejemplo, a Jerusalén o a Tel Aviv, hay un precio fijo, entonces vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta? Cama o le monit. Y si quiero decir a Tel Aviv, voy a decir le Tel Aviv. Le quiere decir Asia. Ok, entonces, les voy a enseñar nombres de ciudades. Una es Tel Aviv, otra es Jerusalén, que se dice Yerushalayim. Escriban cómo se dice Jerusalén. Yerushalayim, Y-E-R-U-S-H-A-L-A-I-M. Yerushalayim. Yerushalayim. Entonces, tenemos Tel Aviv, tenemos Yerushalayim. Muy bien, pardo. Yerushalayim, S-H. También Jericó, pero se dice Yerijo. Entonces, tenemos también Haifa, ¿sí? Haifa, otra ciudad. Entonces, vamos a preguntar, cada uno que elija una ciudad y pregunte, ¿cuánto cuesta un taxi a Tel Aviv, Yerushalayim, Haifa, Yerijo? A ver, cada uno que pregunte, ¿cuánto cuesta un taxi? ¿Sí? A ver quién es el primero en responderme bien esta frase larga, que está compuesta de varias cosas que hemos aprendido hoy. ¿Cuánto cuesta un taxi hacia Jerusalén, Tel Aviv, Haifa o Yerijo? Que cada uno elija cuál sería la ciudad que quiere conocer. No, pero hay que preguntar, no, 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 ¿cuánto cuesta un taxi hacia? No, ¿cuánto cuesta la ciudad de Jerusalén? Golondrina, te falta algo. Dijimos que Asia es le, L-E. Muy bien, Mariel, Kamaole, Monit, Le Belén, Monit, Monit, una, Monit, un taxi. Muy bien, Mariel. A ver, ¿quién más, quién más? Carrusel, Kamaole, Monit, Leirushalayim. ¡Bravo, bravo, bravo, perfecto! Muy bien, esto es una frase larga y compuesta, y la están aprendiendo. ¡Lo felicito! ¿Quién más, quién más? Adela, Kamaole, Hamonit, Leirushalayim. También se puede, Hamonit, ¿sí? El taxi, pero se diría mejor, Kamaole, Monit, Leirushalayim. ¿Quién más, quién más? Muy bien, Adela. ¿Quién más? Roberto, Kamaole, Monit, Leirushalayim. Yerushalayim. Escribe bien Jerusalén, no está bien así. ¿Quién más se atreve a preguntar cuánto cuesta el taxi? Ingrid, Kamaole, Hamonit, Leirushalayim. Muy bien. Golondrina, Kamaole, Monit, Leirushalayim. Perfecto. Naranjo, Kamaole, Monit, Tefalta, Leirushalayim. Cristina, Kamaole, Monit, Leirushalayim. Con Y al final. Yerushalayim. Yerushalayim. Es Jerusalén. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando hoy. Fantástico. ¿Quién más pregunta cuánto cuesta un taxi? A, donde ustedes quieran. A ver, y si alguien conoce otro nombre de ciudad en Israel, que me sorprenda y me lo escriba. A ver, ¿quién me sorprende con otro nombre de alguna ciudad que yo no comenté? A ver, a ver. A ver, ¿quién me sorprende? Mariel, Kamaole, Monit, Leirushalayim. Kamaole, Monit, Leirushalayim. Muy bien. Muy bien. Cristina, Kamaole, Monit. Monit. Con T al final. Cris. Kamaole, Monit, Leirushalayim. Bravo. Bravo. Muy bien. Que conocen más nombres de ciudades en Israel. Kamaole, muy bien. Roberto, Tel Aviv es Tel Aviv. Con V corta al final. Tel Aviv. Fantástico. Muy bien, lo felicito. Ahora quiero preguntar. ¿Quién no ha traído hoy cuaderno y no ha anotado nada? Que me diga yo. El que no anotó nada. A ver si hay alguien que no anotó nada. O un papel. No tiene por qué ser un cuaderno. Tel Aviv, Roberto. Aviv. No T. Sin T al final. Tel Aviv. Roberto. Hay que anotar. Bueno, los que ven esto en YouTube grabado, también los invito a escribir cuánto cuesta un taxi a alguna ciudad y sorpréndanme con algún nombre de alguna ciudad que no hemos dicho ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les pido que anoten todo porque hemos aprendido mucho hoy. Hemos aprendido mucho y esto les va a ayudar si viajan a Israel. Entonces, por hoy terminamos porque no quiero cargarlos con demasiado. Hemos aprendido cosas muy importantes. La última frase es larga y es compuesta y la dicen perfecto. O sea que están aprendiendo a hablar muy bien. Los felicito. Entonces, si alguno de ustedes, esta es la primera vez que ve una clase conmigo en hebreo, que vaya a mi canal de YouTube Silvia Salud Inteligente y están todas las clases desde la número uno, esta es la número cinco, creo, desde cero, ¿sí? Desde cero lo más facilito para ustedes. Así que sigan practicando, ténganse un cuaderno, el que ve esto, después en YouTube, que se busque un cuaderno y anote todo porque van a ir aprendiendo. De a poquito van a aprender. Entonces, espero que hayan disfrutado de esta clase. La clase que viene vamos a seguir con el hebreo para turistas porque hay mucho más que aprender, ¿sí? Gracias, Adela. Gracias a todos por haber estado aquí en la transmisión en vivo. Y a los que ven esto en YouTube también, gracias por ver mis videos. Y dejen sus comentarios abajo, practiquen bien y espero que en algún momento puedan viajar a Israel. Eso sería muy lindo, ¿no? Así que bueno, Laila Tov, naranjo. Laila Tov es buenas noches. Bueno, aquí es Erev Tov, que es la tarde. Boker Tov, si alguno está en un lugar que es la mañana. Los que estuvieron en las clases anteriores ya conocen Boker Tov. Así que les agradezco mucho. Disfruté mucho esta clase con ustedes. Así que nos veremos en la próxima y en todas las demás actividades y videos. Nos vemos pronto.